Bueno, ¿cómo fue el episodio? Más o menos como lo que estaba contando, ya estaban por cerrar el sábado, se metieron, bueno, cuatro delincuentes y, bueno, se llevaron lo que había en la caja y le pegaron un tiro a tu papá. Sí, fue alrededor de nueve y media, pararon las tres motos, del cual ingresaron cuatro, dos estaban encapuchados porque evidentemente sabían que estaban las cámaras, ingresaron y armados, redujeron a mi papá, obviamente, no sé, mi papá habrá hecho algún movimiento o algo, quiso acelerar algo y lo redujeron inmediatamente. O sea, le pegaron un tiro en el pecho. Le pegaron un tiro, un tiro letal, que fue directamente en el pecho, fue a mí que le tocaron la aorta por la altura que tenía y nada, fue inmediato, o sea, él lo que hizo fue, hizo unos pasos, o sea, llegó en lo que es el límite de la casa, como entrando para adentro y nada, ya cayó abatido directamente y mi vieja también estuvo ahí en el momento en el cual también la han apuntado, la han querido disparar. ¿La lastimaron a tu mamá? No, 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 ella quería activar la alarma vecinal y se ve que tuvo también un forcejeo y según ella cuenta, le quisieron disparar, hizo un movimiento brusco cuando la apuntaban y cuando hace el movimiento con la mano, el tiro quedó en el techo, digamos. Quedó el impacto de bala ahí en el techo. Los delincuentes eran personas jóvenes, se habían puesto gorras, pasamontañas, o sea, se habían tapado la cara porque sabían que había cámaras, quiere decir que conocían el lugar o son de la zona. Claro, sí, sí, eran, sí, dicen que es de acá, de Lonchán, pero sí, estaban con las caras tapadas, dos de ellos, los cuales estaban muy agresivos y sí, fueron directos, ya sabían lo que se encontraba, mi papá no era de quedarse, siempre que se defendía, digamos. ¿Se habían sufrido asaltos? Sí, mirá, era hace un año atrás, pero no, no, escuchamos que habían pasado, les habían pasado vecinos, era muy frecuente acá, pero no, no, a él no, no, no porque era, o sea, muy precavido, los vecinos mismos los cuidaban, entraban y cerraban las puertas, pero no, no, no había caso, la verdad que no. O sea, tu papá todavía el cuerpo no se lo han entregado, está con la operación de autopsia, todavía ustedes van a ser velatorios, también se sabe que los vecinos quieren hacer una, acá enfrente en la plaza, una protesta pidiendo justicia. Sí, es así, pidiendo justicia y más seguridad, porque lamentablemente a mi viejo ya no me lo van a devolver. Pero bueno, hoy a la mañana tiene programada la autopsia y no sé, en el transcurso del día me le han entregado el cuerpo de mi viejo. Lamentamos mucho, Zulema. Saludos a tu familia. Gracias. Bien, el lamentable panorama que pinta la hija de quien asesinaron el sábado, repito, Simón Mamani Burgos, un ciudadano boliviano que hacía mucho tiempo trabajaba en la zona, todavía la familia está esperando que le entreguen el cuerpo después de la autopsia y está programada, Pepe, para esta tarde, una marcha de los vecinos pidiendo justicia, una zona muy insegura, ya son varios los reportes que hablan de asaltos a negocios, a viviendas particulares, por eso una situación lamentable que se repite en el conurbano. Sí, horrible.